Cuando me llamo Las piedras comenzaron a hablarnos Vimos signos en las formas de su voz Cuando las piedras fueron rocas como altares Con edades, maldición o bendición Y vivir no era más Que una forma consistente al navegar Y vivir siempre más Que una chispa inconsistente sobre el mar Cuando las piedras comenzaron a hablar Cobraron vida lagos donde tú y yo nadar Sumergidos en bosques listos para florar Frutos como galaxias donde el diente enterrar Nos dictaron sus nombres y semanas crear Tintes a los colores, luz a la oscuridad Son recleto de flores, pétalos en llamas En sus sombras lunares al camino crear Dando matis al viento, cantando una pijal Diferentes los tiempos para el mundo crear Cuando las piedras canten listo estoy pa' llorar Hermes ya me lo ha dicho El secreto es soñar Entre brazos de mis helios Lejos del aire, lejos del vuelo ¿Qué va a pasarme acá? ¿Quién va a pasarme aquí? En pedazos de este cielo Cerca del agua, cerca del hielo ¿Quién va a encontrarme acá? ¿Quién va a buscarme aquí? Entre saurios en el suelo van Huesos del agua van Huesos de mí Huesos del agua Y vivir Siempre más Que una forma inconsistente al náfragar Y vivir siempre más Con lo que dicen o no nuestras piedras Con lo que muevan o no nuestras piedras Con lo que digan o no nuestras piedras Con un lápiz de amor de mis piedras Con un lápiz de amor de mis piedras